este es un vídeo especial porque voy a responder a muchas de las preguntas más frecuentes y de los problemas que normalmente se presentan cuando estamos aprendiendo a utilizar FL Studio o incluso algunos que ya tienen algo de experiencia se llegan a encontrar con estos problemas vamos a comenzar son muchas así que me voy a ir un poco rápido y vamos a comenzar por una de las más comunes me dicen all by tengo aquí este clip de automatización pero no puedo controlar los puntos no no puedo cambiar la forma de onda sino que doy clic y aparecen muchos puntos que pasó como lo arreglo bueno aquí lo que tienes que hacer es fijarte en esta parte de aquí arriba y apagar el botón que dice step cuando lo apagas ahí ya está ya puedes mover los puntos puedes dar clic derecho y insertar puntos nuevos no todo el control que normalmente debes de tener entonces mucho cuidado con ese botón de step relacionado con esto mismo a veces me dicen hoy es que no lo puedo modificar y me enseñan foto y resulta que está así cuando está suficientemente reducido a la parte del track ya no puedes modificarlo solamente puedes mover todo el clip completo entonces hay que darle clic para que lo puedas abrir y ya empezar a modificarlo otra duda bastante frecuente es cuando quieren grabar y me dicen oye all by es que me escucho a mí mismo con cierto retraso y pues eso me confunde no me complica poder grabar entonces cuando ustedes activan una entrada como en este caso me voy a empezar a escuchar a mí mismo doble 1 2 3 4 ok ya está cierto retraso entonces me dices pero si le doy mute ya no puedo grabar entonces qué es lo que hago si están utilizando la parte de aquí abajo habilitando el de grabar o simplemente poniéndolo aquí arriba aquí activen el botón que dice post esto es un botón le pueden dar y va a cambiar a pre de esa manera no va a importar el volumen que tenga el fader o si está activo o esto no va a grabar así ustedes no se escuchan a ustedes mismos y ya pueden ir grabando otra de las dudas más frecuentes tiene que ver igual con este punto y es que me dicen oye all by como le hago para grabar con la pista pero sin que se grabe la pista no entonces qué pasa que graban utilizando el máster entonces tomas el máster habilitas la entrada y ahí está no me he muteado a mí mismo para no volverme a escuchar entonces si yo quisiera grabar por ejemplo aquí voy a hacerlo con edison ahí lo activo está grabando ok empieza 1 2 3 4 5 6 entonces se grabó la pista y se grabó la voz porque ustedes están utilizando el máster entonces aquí la recomendación y eso es para grabar cualquier cosa es que si van a grabar algo utilicen un canal que sea exclusivo para grabación entonces ustedes lo ponen acá está la entrada le muteo pongo edison no con edison tiene esa ventaja de que puedo grabar independientemente de que yo no me escuche vamos a poner el botón ahí está 1 2 3 4 5 6 listo vamos a darle stop voy a quitar aquí esto para que no me vuelva a escuchar yo y vamos a escuchar la grabación poner el botón ahí está 1 2 3 4 5 6 y listo solamente se grabó la voz y aunque la pista estaba sonando ahora otro error común y esto también ha pasado es que a veces no es que lo tengan en la misma pista sino que están utilizando audífonos que son abiertos o que tienen el volumen muy alto entonces cuando está reproduciendo pues esto a final de cuentas son como unas mini bocinas entonces se alcanza a colar un poco de la grabación dentro del micrófono así que tienen que utilizar unos audífonos cerrados otra de las preguntas es oye olvides que dónde está el browser no veo dónde hago para insertar un sample no dónde está pues bueno es muy sencillo todas las ventanas principales las podemos abrir desde la parte de aquí arriba y este de aquí es el del browser ok ahí lo pueden ver ya volvió a aparecer o si quieren pueden poner el atajo de teclado que es con la tecla alt y luego oprimiendo la tecla f8 entonces alt f8 también es el atajo para que les pueda volver a mostrar el browser si por alguna razón no aparecen todas las carpetas o por ejemplo esta de packs está vacía eso es un problema de instalación así que tienen que reinstalar efe el estudio otro detalle que suele suceder es que en los primeros vídeos yo les digo pueden utilizar la letra q para tocar la nota 2 y bueno básicamente su teclado como si fuera un piano pero me dicen oye es que yo oprimo la letra q y no suena nada pero le doy clic y si suena no entonces el instrumento si sirve lo que pasa es que tienen que tener activo este botón normalmente les aparece debajo del metrónomo se llama typing keyboard tu piano keyboard entonces lo activan y ahora sí pueden utilizar su teclado de la computadora como si fuera un piano otra de las preguntas comunes me dicen oye cómo le hago para que me aparezcan aquí los nombres de las notas entonces tienen que ir aquí a la esquina del menú del piano roll vamos a ir a view y luego donde dice key labels normalmente puede ser así no root notes pero si vuelven a seleccionar view key labels y ponen all notes ahí está ya les aparecen los nombres de todas las notas dentro del playlist nosotros podemos tomar prácticamente cualquier elemento ya sea un clip de automatización un patrón o un clip de audio y recortarlo de esta manera no ahí está pero a veces me dicen hoy es que el clip de audio en lugar de recortarse se estira no como esto y está cambiando el pitch como le hago para que eso no pase de nueva cuenta tienen que fijarse en la parte de aquí arriba seleccionan el clip de audio y luego aquí este botón que dice stretch lo tienen que apagar de esa manera ahora sí ya se va a comportar exactamente igual como lo hace en los patrones y los clips de automatización ya que estamos hablando de recortar los clips de audio me dicen oye cómo hago un fundido de el clip bueno esto ya lo expliqué dentro del curso de fl estudio pero si le dan doble clic les va a abrir su ventana de propiedades y luego podemos entrar aquí donde dice de clicking mode aquí ustedes pueden seleccionar varios en concreto todos los que dicen bleeding ok ahí está cuando ustedes recortan esta es la longitud original en cuanto comienzan a recortarlo pueden ver cómo automáticamente se hace un fade esto es al final algunos de los modos no lo hacen al inicio que pueden ver que este no lo hace así que pueden seleccionar otro por ejemplo este que dice generic ahí está ahora sí está generando ese fade al inicio del corte y también al final y ya bueno crossfade es el que hace el corte más largo volviendo a la parte de grabación por ejemplo tengo aquí este piano y me dicen ok yo quiero grabar pero en cuanto le doy play empieza a grabar entonces no estoy yo como que a tiempo con la grabación entonces quiero el conteo regresivo simplemente tienen que prender este botoncito que está aquí arriba que dice countdown pueden ver before recording es decir es un conteo regresivo 3 2 1 antes de empezar a grabar para que ustedes tengan tiempo de prepararse 1 2 3 4 y ya comienza y listo ya pueden ustedes prepararse antes de grabar muy relacionado con el punto anterior cuando queremos grabar a veces pasa esto digo ok voy a darle record ahí está mi conteo regresivo le doy play y le estoy dando y lo que veo que se está grabando no se parece a lo que yo toqué entonces qué es lo que está pasando y a veces hay casos más extremos como que por ejemplo esta grabación a veces parece un acorde no vamos a borrarlo le damos aquí grabar y vamos y vemos que lo que grabó y eso no se parece nada no son como acordes esto está sucediendo porque tenemos aquí la cuantización mal colocada o porque al darle aquí clic derecho tenemos esto que dice cuantas nos está cuantizando las notas entonces cuando estos dos están activos no tanto el note start como el note end lo que va a hacer es que esto lo va a cuantizar de acuerdo a lo que tengamos seleccionado aquí entonces aquí dice beat por eso esto es un beat este es otro es otro aunque yo haya tocado la nota aquí en medio lo asignó a lo que estaba más cercano así que en esta parte si quieren que sea exactamente como ustedes lo tocan ponganlo en no pero si quieren que más o menos lo esté acercando a la cuadrícula pero que tampoco se note tanto pueden seleccionar por ejemplo medio step de esa manera pueden tener algo muy cercano sin que tenga todos los errores de la interpretación ahí pueden ver como después de que hice la pausa por acá hizo un pequeño ajuste porque estaba como movido por acá siguiente duda me dicen oye a mí no me aparecen aquí los patrones del lado izquierdo para poderlo seleccionar únicamente en la parte de aquí arriba o acá entonces cómo le hago para seleccionar esto muy bien esto es una función que solamente está a partir de el estudio 20 si tú tienes algo anterior de por sí no lo puedes ver pero si por alguna razón no lo puedes ver puedes utilizar el atajo de teclado alt y p y ahí está esto se llama picker panel entonces también desde el menú puedes darle clic aquí está picker panel y lo puedes activar desactivar y también puedes incluso cambiarlo de lugar no esto ya es un extra puedes ponerlo aquí que aparezca del lado derecho si es que ahí te gusta más muy parecido a esto cuando están viendo mis vídeos me dicen oye es que a mí no me aparece este botón el editor gráfico cómo le hago para activarlo ok el editor gráfico es igual una opción que ya estaba incluida desde FL Studio 11 hacia atrás por alguna razón en FL Studio 12 lo quitaron entonces si tú estás usando FL Studio 12 esta función no te va a aparecer después lo volvieron a reincorporar en FL Studio 20.1 me parece ahora si no lo tienes no te preocupes porque esto es simplemente una versión muy reducida de lo que puedes hacer en el piano roll así que realmente no te estás perdiendo de mucho simplemente utiliza el piano roll en lugar de el editor gráfico y ya que estamos aquí en el piano roll a veces me dicen oye es que puedo ver que aquí las notas están porque aquí me aparece la vista en miniatura y también aquí en el channel rack le doy play suenan pero no las veo dónde están a veces lo que suele pasar es que están una octava más arriba o una octava más abajo entonces simplemente hay que desplazarse pero si tú le das clic y así como a mí no te aparece la nota cuando le estás dando clic pero si suena y también puedes ver en la parte de aquí arriba que se está agregando pero no la ves eso es un error de instalación de FL Studio y pasa en el piano roll y pasa en el playlist que de repente quieren insertar algo le dan clic pero no aparece sin embargo aquí en la parte de arriba pueden ver que sí se está insertando entonces necesitas reinstalar FL Studio esto es algo que ya expliqué en otro vídeo se los voy a dejar por aquí arriba donde les doy unos tips por ahí un poco avanzados y secretos pero va más o menos así me dicen ok tengo un clip de automatización que está moviendo cierto control ya no lo quiero tener lo voy a borrar o de plano lo puedo borrar directamente del channel rack pero cuando le doy play esto sin importar que yo lo mueva se vuelve a regresar borramos el clip de automatización lo pongo donde yo quiero le doy play y se vuelve a regresar entonces qué está pasando este control fue inicializado cuando creas un clip de automatización se inicializa entonces tienes dos opciones ya sea inicializarlo en la posición que tú quieres le das por ejemplo digamos que esta es la posición que quieres le das clic derecho y luego init song with this position de esta manera cuando yo le doy play va a tomar esa posición pero si tú lo quieres mover donde sea y sin tener que depender de la inicialización tienes que ir aquí al browser a current project luego inicialize controls y aquí va a aparecer ese parámetro le das clic derecho borrar evento y ahora sí ahí le doy play y se va a quedar en la posición donde tú la hayas dejado una situación frecuente es que tenemos algo por ejemplo tenemos aquí un arreglo y luego coloque algo así no sé estoy simplemente poniendo cosas a lo loco y no sé de repente movimos esto ¿no? de lugar y luego borré eso ¿no? y digo ¡ay! me equivoqué no vi que me moví esto y le doy control Z y le pongo varias veces control Z y solamente está deshaciendo entre la última acción y esta no entonces si quieres deshacer hacia atrás más veces lo único que tienes que hacer es poner control alt y Z y ahí puedes ver que puedes deshacerlo y mientras tengas esos oprimidos puedes ir deshaciendo muchos más de los cambios que ya habías hecho y si vuelves a regresar control Z vuelve a moverse hasta llegar al último y penúltimo cambio si quieres brincar de manera rápida aquí puedes ver de nueva cuenta en current project history y vienen todos los cambios siendo el que está aquí el último que se hizo y hasta abajo el más reciente otra vez regresando a la parte de grabación hay quien me dice oye es que yo le doy clic acá y no hace nada o no me muestra nada o le doy clic y en el menú solamente dice none ¿qué pasa? ¿no? ¿por qué no puedo seleccionar una entrada? esto tiene que ver con el driver de audio darle clic en F10 perdón F10 aquí no la nota luego le vas a dar en audio la pestaña de audio y aquí donde dice device lo más probable es que tenga seleccionado este el control primario o alguno de estos que dicen direct sound lo que tú tienes que seleccionar son algunos de los de ASIO y aquí el FL Studio ASIO es el más genérico y el que suele funcionar mejor una vez que ya lo seleccionas ya vas a poder ver aquí las entradas que te está dando tu interfaz otra duda muy común es que oye estoy colocando los patrones pero no quedan exactamente en la cuadrícula no tengo que cada vez que coloco algo en lugar de que se alineen tengo que hacerle zoom y estarlo moviendo ahí para que quede puede pasar en el playlist puede pasar en el piano roll puede pasar básicamente en cualquier parte y lo que está pasando es de nueva cuenta que no tienes activada correctamente aquí tu snap to grid es decir tu cuadrícula como vimos en la parte de cuantización este es el general pero cada una de las partes por ejemplo aquí el playlist tiene su propia cuantización que es diferente y aquí puedes ver que dice NONE entonces vamos a seleccionar por ejemplo beat y ahí está ¿no? cada vez que yo doy clic automáticamente se está alineando al beat y si por ejemplo yo entro al piano roll vamos a ver que este tiene también su propia snap to grid ok aquí yo le doy clic y me estoy moviendo entre las líneas si quieres ver exactamente qué es lo que hace cada una de estas opciones te voy a dejar el vídeo por aquí arriba del snap to grid otro problema común es que me dicen oye no encuentro algún plugin por ejemplo Fruity Slayer o el Fruity Free Filter ese tipo de plugins ya sea en el mezclador o en el channel rack entonces le vas a dar clic acá y en el menú donde tú vas a poder seleccionar los plugins vas aquí arriba donde dice more plugins y esta ventana te va a dar una lista completa de todos los plugins que hay algunos no te los muestra de forma predeterminada entonces activas la estrella y de esa manera ya lo vas a poder ver en el menú normal o si solamente lo vas a utilizar una vez directamente de aquí le das doble clic y lo está insertando por último uno de los errores también más comunes al momento de seleccionar los samples y cómo los estás cargando dentro de FL Studio es que me dicen ok tengo este sonido yo le doy play y está sonando muy bien pero se acaba el patrón y sigue sonando y sigue sonando cómo le hago para pararlo sigue sonando sin fin ok esto es porque cargaste dentro del channel rack un sonido que ya tenía puntos de loop ok hay que fijarse entonces aquí le das al canal ves en la parte de sus propiedades y dice use loop points ok entonces ahí va a reproducir únicamente el sample una vez y se acaba ahora independientemente de que yo lo haya disparado aquí una vez va a reproducirse en toda su extensión de principio a fin también incluso esto puede ayudar si es que se sigue repitiendo entonces algunos sonidos como este caso es mejor cargarlos directamente en un fruity slicer porque ahí tú tienes control exactamente de qué parte es la que va a estar reproduciendo y bueno aquí se quedó reproduciéndose el sampler y ahí está o puedo seleccionar incluso algunas partes específicas ok entonces hay que tener cuidado de cómo están cargando los sonidos dentro del channel rack ¡Gracias! Gracias.